El ex candidato a la gubernatura de Nuevo León por el Partido Acción Nacional, Felipe de Jesús Cantú, se sumó al equipo de Clara Luz Flores de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León. Después de renunciar tras casi 40 años de militancia, la candidata morenista le dio a conocer a través de un video subido a redes sociales, donde ahí se ve acompañada del también ex alcalde de Monterrey, en donde señala que han tenido varias pláticas sobre las coincidencias que tienen. El que también anunció públicamente su adhesión al equipo del aspirante Clara Luz a la gubernatura del Estado fue Benito Caballero Garza. Mediante un video, el político señaló que también se registró como precandidato a la alcaldía de Apodaca, para contender en las encuestas que realizará Morena, que iría en la coalición con el PT, Partido Verde y Nueva Alianza, en los próximos comicios electorales de este 2021.